En la capital, lo hay en un mercado Con su metapal, descargando un carro Le dije padrino, lo andaba buscando Se echó un trago de vino Y se quedó pensando Me dijo un favor, voy a pedirle a hijado Que a nadie le cuente que me ha encontrado Que yo ya no quiero volver pa' allá Al fin ya no tengo ni dónde llegar Murió tu madrina, la Trinidad Los hijos crecieron y dónde están Perdí la cosecha, quemé el jacal Sin lo que más quiero, nada es igual Sin lo que más quiero, que más me da Escobija y sombrero serán mi hogar Por eso mi hijado regresa en paz Y a nadie le cuente que estoy acá Quedamos de acuerdo Lo dejé tomando Yo encendí un recuerdo Y me lo fui fumando Me pareció verlo en su verde monte Sonriéndole al viento y al horizonte Haciendo una mueca pa' ver pasar La mancha de garzas rumbo al palmar Jacinto Zenobio, Jacinto Adán Si en tu paraíso solo había paz Yo no sé qué culpa quieres pagar Aquí en el infierno De la ciudad ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!